Se vive el placer superior Vamos, a bailar A copiar la chancleta mamita Y esto suena así Soba para ti Yucatán Ojitos mentirosos No me mires Tu mirada tierna Me enloquece Ese tu mirada Se parece Al radiante sol Que amanece Miente, miente Tus ojitos Mira, mira Tan bonitos Y mi corazón Se hace pedacitos Y mi corazón Se hace pedacitos Miente, miente Tus ojitos Mira, mira Tan bonitos Y mi corazón Se hace pedacitos Y mi corazón Se hace pedacitos Dos, 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 dos Pero tu mentira Esta noche Esta noche Oscuridad llena De reproches Ojitos mentirosos No me mires Y tu mirada tierna Me enloquece Miente, miente Miente, miente Tus ojitos Mira, mira Tan bonitos Y mi corazón Se hace pedacitos Y mi corazón Y mi corazón Se hace pedacitos Dos, 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 dos Te miente Tus ojitos Mira, mira Tan bonitos Y mi corazón Se hace pedacitos Y mi corazón Se hace pedacitos Dos, 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 dos ¡Chale! 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 Y me voy ¡Chale!